Aydin Christensen, es un actor y productor de cine y televisión canadiense, saltó a la fama con su interpretación de Anakin Skywalker en la franquicia de Star Wars, su biografía a continuación, nace el 19 de abril de 1981 en Vancouver, Colombia, Británica, Canadá, hijo de Ali y David Christensen, tiene tres hermanos, en la secundaria era un atleta, jugaba hockey competitivo y tenis a nivel provincial, pasaba con su abuela materna los veranos, fue educado en Townhill Secondary School, Union Beer High School, Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, Su primer papel lo tuvo a los 12 años de edad en la serie de televisión Family Passion, en el cine su primera película fue En la boca de la locura, Para el año 2002 se interpreta a Anakin Skywalker en las películas de Star Wars, en el año 2007 se casó con Rachel Billson y se divorciaron en el año 2017, tuvieron un hijo, Filmografía, 1995 en la boca de la locura, Stree Low, 1999 vírgenes suicidas, Free Fall, 2001 un lugar en la vida, 2002 Star Wars, Episodio 2, 2003 el precio de la verdad, 2005 Star Wars, Episodio 3, 2006 Fábrica de Sueños, 2007 Despertar, Aprendiz de Caballero, 2008 Jumper, 2009 New York I Love You, 2010 Ladrones, 2014 American Ace, Howl Cass, 2015 90 minutos en el cielo, 2018 El Último Hombre, Little Italy, 2022, Obi-Wan Kenobi, la serie, 2023, 2023, Asoca, Gracias y hasta la próxima.